El agua del Señor El agua del Señor Sano mi enfermedad El agua del Señor Jesús El agua del Señor Sano mi enfermedad El agua del Señor Jesús Que Dios Todopoderoso Nos impide del pecado Y por la celebración Nos haga digno de participar Del banquete de tu reino Amén Bueno, pues he hecho unas palabras Antes de finalizar Pues vieron que la concubrencia Es muy lucha Y me alegro mucho por ustedes Como he dicho ahora Si no me han escuchado Es para agradecer el agua Les he dicho a la gente Que estaba en la misa Que desde hace poco Estuve yo en Sansal y el Progreso Y ahí no hay agua La gente tiene que esperar Que venga el invierno La época de lluvia Y ponen sus barriles Sus palanganas Para recocer el agua Que cae Y eso pues dura Con no mucho tiempo Entonces aquí en Patrón Estamos muy bendecidos Con algunas fuentes Que tenemos Está esta Está Pues están en otros puntos Importantes Entonces hay que agradecer A Matías Que se le ha hecho Con la misión Estaba en la camina Y que se le ha hecho Bendecido Que se le ha hecho Por ya No me ha hecho A la misma Estaba con gusto Sin el que Uy Para que se le ha hecho Porque Dese Que se le ha hecho Y la mech Yo te como Con una firma Con un fervillata Entonces A Matías Se cae En un monte Estaba en su casa En el Debes Estaba en Que la forma En su monte Entonces Es como Un cuartos Chibachos Pero Un chibachos Que lo ha hecho Ya ves Que le ha hecho Eso Que Un Has Que Un Es Que Tu Habla Un Por Que There No En Que Son Que Que Se Que A les hago, si crees, la misma fe, porque me voy a ir a hacer un pacto, eso indica que ven a hacer un pacto, así que muchos pactizados en la palabra, ya te dije, sin que me hicieran a Dios, esto es todo, es importante ya. Muy bien, entonces, no sé si Marcelo va a decir unas palabras, entonces yo voy a estar dando a toda la gente y ya después ven y con un canto y ya con eso finalizaríamos con otra reunión que vamos a dar. Pero también quisiera dejarlo, el señor Marcelo va a dar un seminarista que se me dio en la misa, pues que me hicieron unas palabras, ellos han estado aquí colaborando con nosotros y hoy hay que terminar unas palabras para animarles también a ustedes. ¿No sé? ¿Dónde está? Bueno, entonces, ahora, ¿dónde está mi mano? ¿Dónde está mi mano? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a bendecir aquí a Don Guado y a la... y a los... y a su camión, pues, que dice que es el que abastece todos los años y después de la abastece. que es el que abastece el que abastece el que abastece el que abastece. Por Jesús y Cristo, no es traducción. Entonces, mientras yo voy a ser, mejor vamos a dejar el tiempo aquí al seminarista y si da tiempo, pues, un canto. Bueno, buenos días, queridos hermanos. Pues, su nombre es el margenestrado, como sí al padre, soy uno de los señalitos que ha estado en esta parroquia durante el tiempo de Semana Santa. Pues, muy alegre, muy animado por haber estado acá. Simplemente, para recordarles algo de lo que ustedes ya saben, recordarles que Jesús Cristo es la fuente de agua viva. y hoy que muchos de ustedes se llevarán un poco de esta agua bendecida por el padre, recordarles cada vez que cuando ustedes sientan de establecer su gesto, cuando ustedes sientan que sus problemas, sus necesidades, ya no tienen soluciones, acérquense, busquen el agua de mi casa que se van a dar, santíguense y recuérdense que en todo momento es el Cristo brutal en el Señor. Cuando ustedes quieren ser, lo primero que hacen es buscar agua. Lo mismo, cuando ustedes tengan alguna necesidad, cualquier necesidad, también cuando quieran darles gracias a los 100 y 100. Esa es la mejor manera para darle gracias y agradecerles al abierto en los 20 años. Que se les obligan y se les obligan. Gracias. Buenos días, hermanos. Para mí es un gran gusto sobre todo compartir este trío social con ustedes y sobre todo ver la vida con ustedes. Eso nos anima a nosotros a seguir adelante y agradecer a nuestro párroco y a todos nuestros otros que nos dieron la oportunidad de tener una experiencia más en este misterio pascual. Agradecer también a todos con la fe y también nos anima a nosotros y sobre todo agradecer a nuestro equipo de la liturgia que han preparado y eso nos ayudó a nosotros de vivir de modo especial la liturgia. Felices pascuales. ¿Quién vive, hermanos? Con ánimo ¿Quién vive? Cristo. A su nombre y a su pueblo y a su pueblo y a su pueblo Bueno, este pueblo es muy colaborador con el Señor en primer lugar y también puedan colaborar con las alcancías que están acá puestas para que también se puedan efectuar algunas otras cosas ya que todo es el recurso el que Dios hace para poder hacer las cosas. Así que me trajo por el Oscar y a Mateo Chivillés y a Mateo Chivillés Oscar y Alcancías Chichín entre depositar y la ofrenda los Matíos Chivillés y nuestros hermanos de Chivillés aquí en Chivillés para que se pierda. Bueno, vamos a terminar entonces esta gran fiesta que se va a lanzar aquí con la participación de ustedes. Vamos a ofrecer un padre nuestro. Un padre nuestro que está silenciado. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!